¿Qué es la Comisión de Acuerdo? Un protocolo, ver si esto lo podemos legislar y desde nuestro lugar contribuir también en ese sentido. Nuestras 18 comisiones permanentes funcionan, normalmente el clima en Cámara de Diputados es de absoluta armonía, a veces se discuten más algunos proyectos de leyes, otros menos. En este segundo semestre, ¿usted cree que van a salir leyes que se han trazado para que salga aquí a la Cámara? Sí, sin duda que sí. Es más, tenemos pendiente una reunión que se lo pedí al propio gobernador de la provincia, el doctor Valdés, para acordar una agenda legislativa en este segundo semestre, no solamente de los temas que necesitamos como provincia, sino fundamentalmente de los tiempos en los que necesitamos cada una de esas leyes que puedan formar parte de la agenda. Así que esto seguramente lo podremos concretar la semana próxima, yo aspiro que sea antes de que comience, o antes que después del receso de invierno podamos establecer esa agenda que nos permita, hasta fines de noviembre, que es donde finaliza el periodo de sesiones ordinarias, ver si podamos avanzar, repito, en determinadas cuestiones, determinados temas, y fundamentalmente respetando un tiempo que nos podamos imponer.